Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Vamos a ver hoy que algunos amigos ya me lo han dicho varias veces y hoy me lo ha repetido otro amigo. Digo, bueno, pues ahora que tengo un ratillo voy a hacer un vídeo sobre el tema. Sobre el tema de la calvicie, la alopecia y demás. Podemos aplicar, bueno, distintos remedios naturales que nos pueden ayudar tanto a prevenir como a mejorar, quizá en parte, la calvicie, ya digo. Si hay uno que ya está calvo del todo, creo que todo esto, bueno, puede intentar lavarse la cabeza a ver si le sale algo, pero ahí ya no entro. Unos remedios, ya digo, naturales para aplicar, por ejemplo, el más recomendable quizá por distintas cosas es el alcohol de romero. El alcohol de romero se puede utilizar, como ya sabéis, para muchos temas. Luego quizá, aunque hay por ahí uno de los vídeos más antiguos, luego haré otro vídeo sobre el romero más específico. Ya digo que el alcohol de romero lo podéis utilizar para dolores y demás, musculares y todo tipo de situaciones de este tipo, pero también lo podéis utilizar en masajes, en friegas, para la calvicie. Os lo podéis aplicar, por ejemplo, un par de veces diariamente, aunque claro, si os lo aplicáis diariamente, significa que os tendréis que lavar el pelo diariamente, o al menos enjuagároslo con algo después. Claro, no vais a tener luego el horror y el tema del alcohol todo el día en el trabajo, donde vayáis y tal. Entonces, lo podéis aplicar preferentemente, por ejemplo, una hora antes de lavaros el pelo, pues os podéis dar un buen masaje con alcohol de romero y ya digo, luego lavaros el pelo normalmente. Luego haremos un día un vídeo sobre, bueno, una forma de lavarse el pelo naturalmente, pero hoy no es el tema. Ya digo que este es un gran remedio para la calvicie, para prevenir un poquito y para mejorar el estado en el que esté cada cual. Otra forma de, bueno, de ayudar a esa calvicie es con jugo de limón y cebolla. O sea, hacéis un jugo de limón y cebolla, lo coláis con un colador bien, o sea, los trituráis, los exprimís con trituradora, con pasapuré, como queráis. Los estrujáis bien, los coláis con un colador y igualmente os podéis dar un buen masaje de vez en cuando. Ya digo, siempre, sobre todo una hora antes, por ejemplo, de lavaros el pelo, pues os dais un buen masaje. Lo tenéis ahí todo el tiempo, todo ese tiempo hasta que os lavéis el pelo. Lo hago ya con el lavado del pelo, os lo enjuagáis. Con esto, pues, iden de lo mismo, o sea, podéis utilizar la cebolla y el limón, ya digo, asociados, para daros esas friegas. Y ahora vamos a ver también una planta que, bueno, es ahora al final del vídeo, si eso os pongo un trozo de los que haya por ahí o de los que tenga por ahí grabados, para que conozcáis un poco la planta, es, aunque yo la tengo aquí seca, es el alfilerillo de pastor. El alfilerillo de pastor que por ahí, bueno, en algunos vídeos por ahí de los que tengo grabando incluso otras plantas, pues también lo muestro. Me parece que en el vídeo de la cicuta y un vídeo que me parece que tiene también, no recuerdo si ahora mismo tiene el nombre de alfilerillo de pastor o tiene algún nombre relacionado con eso, con la alopecia y la calvicie. Pero, ya digo, este alfilerillo de pastor, pues lo podéis utilizar, las hojas y las florecitas, pues podéis hacer, en lugar de infusión, hacéis una de cocción, o sea, ponéis el agua, ponéis la planta, si es seca como si es verde, durante gran parte del año, pero de que, bueno, ya ha llegado un tiempo, pues si tenéis guardados unos botes de unas y otras plantas, pues luego las podéis utilizar igual, para hacer infusiones, para hacer decociones igualmente. Siempre las plantas frescas tienen unas propiedades que, evidentemente, algunas de ellas las pierden al secarse, pero la mayoría las mantienen. Entonces, con este alfilerillo de pastor, que se puede utilizar también para muchos temas, al margen de esa decocción, para darse esos masajes en la cabeza contra la calvicie, pues en infusión se puede tomar también para muchos, bueno, muchos asuntos, que ya digo, esos son vídeos para otros días, no vamos a explicar tanto en cada vídeo sobre otras cosas, porque entonces, bueno, al final de lo que trata el vídeo, pues poco explicamos. Entonces, ya habéis visto que nos podemos dar unos masajes, tanto con alcohol de romero, con un jugo de preparado de cebolla y limón, o con el alfilerillo de pastor. Son tres remedios que, bueno, imagino que uno u otro tendréis fácil acceso, sobre todo a limón y la cebolla, la mayoría, supongo, que tendréis fácil acceso. Los otros, pues eso, el alcohol de romero, ya sabéis, es un preparado que se hace fácilmente, simplemente con, bueno, si tenéis alcohol de 96 grados, de la farmacia, por decirlo de alguna manera, pues metéis la planta completa, fresca mejor, o sea, metéis toda la planta dentro de un frasco lleno de alcohol, lo dejáis macerar, bueno, al menos un mes, recomiendo, pero si, bueno, si lo tenéis unos días y os hace falta, ya lo podéis ir gastando, al contrario que esté, por ejemplo, una semana, si os hace falta para, por ejemplo, para un dolor, daros un poquito, aunque va a tener menos esencia, pues ya lo podéis utilizar y para el pelo igual, pero ya digo, al menos un mes, dejáis ese alcohol de romero ese que se haga, macerando, luego lo coláis, y aquí veis, yo lo tengo en un frasco de este de pulverizar, siempre agitarlo un poquito, y con el pulverizador, allí donde te duele, plas, 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 y un masajito, plas, 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 ya sabéis que tengo por ahí otros remedios mejorados, por ahí en el canal, siempre recordaros que, bueno, os invito a entrar en el canal, a, bueno, a investigar sobre los distintos temas, las series de, que tengo, las listas de reproducción, en realidad cada una es como un tipo de serie, por capítulos, en los que voy dando apuntillo, tras apuntillo, tras apuntillo, y que si los veis desde, bueno, desde el vídeo de más abajo, desde el primer vídeo de cada lista de reproducción, iréis entendiendo, capítulo a capítulo, de cualquier tema, las nociones que quiero dar, ya sabéis, no quiero enseñarle ninguna verdad a nadie, simplemente doy apuntillo sobre esto o aquello, de distintos temas, tanto de autosuficiencia, tanto de la prima, tanto, bueno, de temas de misterio, temas de actualidad, que, bueno, contados a mi manera, temas, eso, de conciencia, de ese, algo que podemos formar todos, si nos dejamos de separarnos y comenzamos a unirnos, esa, ese otro lado que tenemos, ese lado oscuro que no vemos, y bueno, muchachos, pues, como os digo, aquí os he dejado unas pistas, aquí os he dejado unos apuntes sobre un tema de autosuficiencia, y os he dejado unos apuntes sobre, bueno, que cuanto más fuerza hagamos por empujar ese carrito hacia esa playa, que se ve allá a lo lejos, pero que ya vemos que está, al menos algunos, esa playa en la que podemos ser todos unos, unidos y separados a la vez, iguales y distintos a la parte. Aquí tenéis esta planta que, como veis, tiene las, bueno, las hojas parecidas al perejil. Aquí veis esos capullos. Y eso es lo que le da nombre a la planta, más o menos, alfilerillo de pasto. Y bueno, muchachos, eso que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú.